A ver, ¿qué es la maldita interrogación? Me imagino que será eso, otra cajita o algo. Las cajas interesa ir cogiéndolas, ¿eh? Porque aparte de darnos mucha mierda esa para crecer más rápido, nos vendrán bien, ¿no? Mira qué guapa la ciudad. Y el cocodrilo, mírale. ¡Maldito sea! A ver, M. Vale, por aquí. Ah, mira lo que es. Mira lo que es. ¡Vame! ¿Cómo se llamaba esto? Ah, los puntos de referencia. Igual, 3 de 10. Hay un puñado. ¡Hostia, es el cocodrilo de Peter Pan, loco, de la película... De la película de... De personas reales, loco. Ahora me salgo ahora la puta palabra. ¿Habéis visto esa o qué? Es el puto cocodrilo, ¿eh? Que al final se cae y se come al Capitán Garfio, loco. ¿Habéis? Con el reloj y todo. ¿Habéis? Pura referencia, ¿eh? Sí, 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 sí. Mola, mola. Esto es también algo que esperaba, ¿eh? Que haya bastantes referencias así, ya sea a otros juegos o easter eggs o cosas raras que encontrar por ahí. Simplemente explorando. ¡Qué guapo! Me gusta. Eso me gusta mucho. Vale, por aquí hemos entrado. Voy a dar una vuelta, ¿eh? Mira aquí, parece esto una cara sonriente. Vamos a ir ahí. A ver qué es eso. A ver qué encontramos. De momento, me ha molado. Encontrar el cocodrilo ese del Capitán Garfio, loco. Estaba marcado por un punto de referencia de esto, de interés. O sea que mola si nada más nos lo marcan también. Desde el momento de su nacimiento, los ojos fríos e inexpresivos del tiburón están constantemente buscando comida. Mirale, se le ve la cara. ¿Cómo busca comida? ¿Por aquí? Mira cómo se oye el cocodrilo. Dios, me encanta. Viene. ¡Viene! ¡Ay, mi madre! Maldita sea la Betty esta. O la Rossi, como sea. Que a él la llamo de una manera. Al jodido caimán. Está ahí como precintado, tú. A ver qué pasó por aquí. Este sitio tendrá su historia y su lore, me imagino, ¿no? La verdad que vaya al lugar para hacerte una... ¡Hostia, qué susto, loco! ¡Hostia, qué susto, hijo de puta! ¡Maldito caimán! ¡Hijo de perra! Vamos a por eso de allí. ¡Qué susto me ha dado, chaval! Está lleno de cocodrilos esto, ¿eh? Ya sean estatuas o de verdad, loco. De verdad lo mismo. Vamos, nivel 5. Sí, señor. El mutágeno 23 está consiguiendo acelerar la carrera evolutiva armamentística. Ah, y se maneja bien con el teclado y ratón al final, ¿eh? No va nada, nada mal. Bastante cómodo, vaya. Mira. ¡Oh! Parece que hay un atajo. Claro, no lo marca porque es... Túnel, ¿vale? Anda. Vale, pues espera. Antes de ir para allá. Una R por aquí. Vamos a salir a ver. No parece haber nada. Pues vale. Nos vamos. Quiero crecer con esto, ¿eh? Tito Alan, gracias, máquina. Se agradece un montón que le estoy dando ahí al botoncito de seguir. Por la contaminación industrial en 1996, el lago Dead Horse se designó como objetivo de esfuerzos conservacionistas. Está todo en la mierda, ¿eh? Como en la realidad, que no cuidamos nada. Salgamos, a ver qué hay por aquí. Lo que esté aquí al lado del agua no debe ser muy bueno, ¿no? Muy bien que es, pero vaya. Ese símbolo... No inspira mucha confianza. Mira, está lleno, tú. Claro, es que esto estaría... Esto se ha hundido. Todo esto se ha hundido. Por el suelo que estaba ahí por encima del agua, ¿no? Imagina. Madre mía. Claro. Ahora empieza a tener todo sentido. Por eso mutamos de esas maneras que vamos a hacerlo. Si tiramos rayos y mierdas. Porque estamos todos... Está todo esto lleno de mierda. Raro es que no nos salga un brazo o algo así. Toque. ¿Dónde vamos? No parece que marque nada el mapa por aquí, ¿no? No. Me gusta. Esto me gusta. Ven aquí, amigo. ¿Dónde no me estoy metiendo tú? Calamar gigante de las alcantarillas. ¿Me habrá salido algo? Estaría guay. Mira. Una medusa, tú. Hablando de calamares. ¿Dónde coño me estoy metiendo? Mira, aquí hay algo. ¿A dónde estamos en el mapa? Por aquí en medio, ¿eh? Uy, me he dejado una caja. Este suplemento proteico tiene cero aditivos. Así que el tiburón no tiene que preocuparse por colores o sabores artificiales. Me la seguía marcando ahí después de un rato. Y me he dejado otra caja por algún sitio. No sé dónde. Pues sigamos. Comiendo aquí meros y lo que se me ponga por delante, vaya. Madre mía. ¿Cómo se pone el bicho? Joder, puta. No le he pillo bien, ¿eh? Ahí está. ¡Muere, muere, cabrón, muere! No sé por qué le suelta tan rápido a veces. Ahí está. A dormir. Dale a la R, que se me olvida. Me estoy dejando cosas, ¿eh? Diría que me he perdido. He venido por ahí, ¿no? ¿Puedo bajar más? Mira, aquí hay una matrícula. ¡Para mí! Joder, ya me estoy dejando un camino ahí arriba, ¿eh? No me mola eso. Mira, ya es que hay como una viva. Me había aparecido un raíl de algo al principio. El mero, el mero. Ven aquí, recordete. ¿Cómo se pone? Pero los peces ya me van dando poca experiencia, ¿eh? Tengo que pillar otras cosas. O cosas más grandes, o... Yo qué sé. Mira. La caja de antes. Que me había dejado. Genial. Un pez insaciable. El tiburón Lamia es puro apetito. Puro apetito. Ya te digo. Vale, pues genial. Hemos venido por el camino... Que no había salida. O sea, que fantástico. Puedo volver y seguir por el camino que nos hemos dejado. Adentro. Me la quedo. Gracias. Vamos a irnos sin que nos vea ese. Parece que no, ¿eh? Parece que por aquí... Va a estar complicado. Hijo de puta. Qué susto, loco. Vamos a ver. Vamos. Menos mal. Menos mal, loco. Hostia. Me comía el bicho, ¿eh? Mírale allí. Pringao. Y va. Falsísimo. Falsísimo. Falsísimo, loco. Me atraviesa aquí el suelo, el cabrón. Mira, mira, mira. Ayudando tanto al cazador como a la presa. Encuentra en la gruta del lago de Adhors. Vete a tu casa, que está en la mía. Vete a tu casa, que está en la mía. Vete a la absoluta serenidad en lo más profundo de su alma. No hace nada aquí, ¿o qué? Está en mi territorio. Te reviento. Toma, goletazo. Toma, goletazo. Toma, toma. No hace nada, ¿eh? Si no hace nada aquí dentro, no sé para qué entra. Básicamente. Pero, ¿eh? Aprovecha el bicho. Mira, 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 mira. Vale, mira. Adentro. ¡Olé! Nivel 6, tú. Hemos subido medio nivel, por lo menos, ¿eh? Mola esto de ir encontrando cositas y explorando y demás. Es todo lo que más ganas tenía, la verdad. Contra delfín, orca contra calamar gigante, barco contra columna. Cuando se busca imponerse, la batalla suele ser mortal, con la supervivencia como premio. Con barco es un dios sin man, ¿no? ¿Por qué hice eso de batallas? Pues esto de aquí arriba. Con un puente o algo. Vale. Tenemos ahí enfrente la misión. Ahí están los tíos. A comer humano. Ha llegado el momento. Que este, de momento, se lo ha pillado una manita de nada, ¿eh? Le ha sabido a poco. Uy, 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 uy. Que me ven. Hay que saltar mucho, ¿eh? Hay que saltar mucho. No sé yo si vamos a llegar. Vale, sí llego, sí llego. Le doy el otro click. Si le doy el otro click en el aire, llego de sobra. Lo hago bien, claro. Hijo puta. Ya te pillaré, ya. En vez de irse, se quedan ahí, ¿eh? Con toda su cara. Ven aquí. A dormir. A dormir. Venga. Toma. Salta, salta, corre. Amenaza cero. Vale, vale. Hay que subirlo de la amenaza esa, ¿no? Ven conmigo, ven conmigo. Uy, uy. Dios. O por los que están en la playa. Son más fáciles. Presa fácil. Con papi, con papi. Vale. Lo ha matado, pero no se lo estaba comiendo, ¿eh? No sé qué estaba haciendo. Ah, dentro del agua. Matar humanos y barcos aumenta tu amenaza. Matar demasiado se atraerá cazadores de recompensas. Pulsa K para ver tu rango de infamia. A ver. ¿Ya ves? No sé dónde se ve eso. Será esto, ¿no? Pero no hemos llenado nada, ¿o qué? Ven aquí, cerdo. Toma. Corre. Bien. Menos mal. Me parece que hay que matar algunas barracudas y algunos meros. Vamos a por esta primero, que parece que es solo uno. Una barracuda. Espérate. ¿Esta? Sí, ¿no? Pero capaz de llevarme para pillar esta o lo que sea, ¿sabes? Vale, aquí tenemos la casa. Cómetelo, cómetelo. Ahí está. Hijo de perro. Ven aquí. Ven aquí. Muérete, muérete. No huyas ahora. En ciertas culturas del mundo, el nacimiento de un animal alfino es un evento. A dormir, a dormir. He pillado otra cosa, ¿eh? Ven conmigo. Ven conmigo. Ahí estamos. Me han dado muchos puntitos ahí, ¿o qué? Mira, gente. Menudos pringados. Ven aquí. A dormir. Tú. Ven aquí, aquí. Ahí. Ay, no le he dado el coletazo. Le hemos arrancado una patata. Ahí. ¡Buma! ¡Señora! ¡Venga usted! ¡Madre mía! ¡Muerde, muerde, muerde! ¡De la pata, sí señor! ¡Dios! Señora, por favor. Acérquese un poquito. Ah. Voy a ver si lo he tirado, pero no. ¡Vaya! Mola eso de tirarlo bastante. Vamos, ha quedado. Ahí estamos. Mira cómo se retuerce. ¿Qué tiene, loco? ¡Va adentro! Mira. Ven aquí, ven aquí. Ahí, ahí, ahí. Dios, Dios, Dios. Hay que esquivar, hay que esquivar, hay que esquivar. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No le puedo dar bien, ¿eh? Corre, 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 corre. ¡Adentro! ¡Mira, el jefe! ¡Qué calor, tú! Estoy chorreando, ¿eh? ¡Vaya, Willy! ¿Qué tiene? Ese es el cabrón. A ver. Tiene que ser dar un salto grande en condiciones, pero es que... Ay, pensaba que la había pillado, ¿eh? Vamos ya. Gracias, máquina. Josia, gracias, tío. Jotío. Me cago en su madre. Que no me dejan, tío. Al final... Al final me como alguna porque es que no me dejan. Me están disparando todo el rato. Vamos a irnos, a alejarnos un poquito, un poco otra vez. A comernos el mero ese, por ejemplo. Ahora me están buscando. Vale, ya me han encontrado. Ven aquí conmigo. Ven aquí conmigo. Vale. ¿Otro humano por ahí? Menudo pringao. Míraleta encima, eso quiere decir que sabe que estamos, ¿no? Yo creo. Va adentro. Ven aquí conmigo. Ah, quería darle un coletazo y no me ha salido. Vamos ya. Dientes bioeléctricos. Pero déjame comérmelo. Dios, chaval, estoy chorrando. Que calor. El conjunto de evolución bioeléctrica libera electricidad, aturdiendo a los objetivos cercanos y haciendo el conjunto efectivo contra todos los enemigos. Derrota más cazadores de recompensas para conseguir el conjunto completo. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien o qué? Ven aquí. Vamos un poquito a lo profundo. Están buscando. Venga, rubito. Me molaría volcarlos o algo, tío. Yo creo que igual somos demasiado pequeños para eso. Y va por el cocodrilo. Ganito valiente, ¿sabes? Conmigo. Dios, cómo me gusta cuando hace esas cosas. A ver. A por este. Toma. En la carita. Come, come, come. No desperdicies. Bien, nivel 7. Nivel 7. A mí. Vale, perfecto. Otro, otro, otro. Qué rabia, tú. Pensaba que le pillaba ahí, ¿eh? Vamos, le pillaba. Vale, vale, vale. Hay que pillarle el truquillo. Una vez lo pillamos, va siendo más fácil, ¿eh? Lo que me jode mucho es eso. Que a la hora de esquivar, hay veces que... Que te comes alguna, ¿sabes? Aunque esquives. Come, come, come. Ahí, ahí. Mata a este. Necesito algún pescado o algo. Que no me dé problemas. Este, por ejemplo. Una barracuda por ahí. Aves de paso. Cuatro humanos hemos comido. Pero son los de los barcos. O sea, hay algunos por ahí que están... Mira, como estos. Ven aquí con papi. Toma. Tú. Toma. Corre, corre. Dios. Madre mía. Corre. La que hemos leado ahí en un momento. Qué asco me dan estos tíos. Es que no paran, no paran. No paran. Necesito comérmelo. Necesito comérmelo. Necesito comérmelo. Este tiene los días contados. La mayoría son gordos, ¿eh? Los cabrones. Están aquí bien de ejercicio, ahí. Andan nadando y eso. De esta forma. Adentro. Tú nada, tranquilo, ¿eh? Solo me acabo de comer a tu colega aquí al lado tuya. ¿Y esa quién es tu señora? Pues casi. Casi. Ya está, ¿no? Me quedan dos. Me quedan dos que van a ser los de la barca. Esa que son muy pesados. Ven aquí. Sumérgete, sumérgete. Dios. No, pero no lo sueltes. Como grita, tú. Te lo juro, me encanta, ¿eh? Soy un puto sádico. Pero cómo gritan ahí debajo del agua. Está muy guapo. Me pillo al conductor, creo. Y por eso está esa barca parada. Vamos, para adentro. Y vamos acechando, la verdad que es más fácil. Porque es solo darle al espacio y se sube. Acechar es esto. Uy. Cuando va con la aleta así. La superficie. Ven aquí. No te vayas, no te vayas. No se vayas, señora. Por favor, ¿dónde está? Adentro. No me está contando de estos humanos, ¿eh? No sé por qué. No contarán por qué no. Esa señora. ¿Cómo llegan aquí esta gente? Bueno, en las lanchas esas, ¿no? Las motos de agua que hemos visto ahí antes. Las fiches. Nos hemos comido unos flamenquitos. ¿Y esto qué? Por aquí como si no pasara nada. ¿Qué pasa, compañero? Ahí todo bien, ¿no? Muy sabroso, sí. Todo muy bien. Si sigo llenando la amenaza, ¿me saldrá otro bicho? Qué putada, ¿eh? Te quedas ahí remando con un remo solo. Ahí en círculos. Pobrecitos, pobrecitos. Va para allá. Que me entretengo más que un tonto tú aquí comiendo personas. Vamos a intentar subirnos a este barco. Casi me subo arriba, ¿eh? Casi me subo arriba. No me acuerdo. Está bien reforzado. Por el tobogán. Vamos. Para arriba. Ahí, no. Lo he hecho tarde. Quería haberlo hecho cuando estaba arriba. Mira a este que le ha pasado. ¿Qué le ha pasado exactamente a este señor? Madre mía. Madre mía. ¿Y ese qué? ¿Tiene aquí el tiburón al lado? Madre tú. Uy, qué... Está bugueado también el tiburón ahí un poco, ¿eh? Se le ve rara ahí la cabeza. Está ahí como dando una vuelta extraña, diría yo. Mírale, mírale. Madre mía. Está todo retorcido. Retorcidísimo, tú. ¿Y este qué? ¿Dónde te va acá, hombre? ¿Qué quieres? ¿Soy para la orilla? Yo te llevo. Toma. Ay, ay, ay. ¡Siluro! Es que quiero llegar al nivel 2 a ver qué pasa, ¿eh? Al nivel 2 eso de atacando, eso que pone ahí. Ven aquí. Esta se viene conmigo. Cuidado. Dios. Madre mía. Y aquí había otro, ¿eh? Me matan, me matan. Dios. Madre mía. El siluro me ha salvado la vida ahí. Te llenan mucho los siluros, ¿eh? Los peces, en general, vaya. Mucho más que el humano. Uy, otro. Pero es que me los puedo matar. ¿A todos aquí de una del tirón? Si no paro de... De liarla, ¿o qué? El siluro para mí. Ya la he pillado, ¿no? No, ya. Gracias, Mizuki. Mira cómo grita ahí. ¡Hala! Una evolución robusta. Vale. Lo que pasa, me imagino que cada vez será más difícil. Y habrá un momento que te obliguen, a lo mejor, tal vez, a evolucionar. O si no, no te lo puedes pasar, ¿no? No, no te, no tegle. No, pues bueno. No, me imagino que da más technology, ¿no? I Donald. Gracias.